Y los forados en la ciudad de Trujillo continúan, esta vez cerca al Centro Histórico, en la cuadra 3 de la avenida 29 de Diciembre de la urbanización Torres Araujo. Un pesado camión originó el hundimiento de esta parte de la pista. Sí en la madrugada, a la hora de la madrugada ha sucedido que se ha hundido esto. Siempre tenemos problemas con las tuberías porque ya son muy antiguas. En lo que va del año se han originado tres rupturas de tuberías, tanto de agua como de desagüe en esta urbanización. Y un aniego también se produjo en la avenida 28 de Julio, cuadra 4. Personal de Sedalip trataba de solucionar el problema. Todas las veces ya sea lluvia, ya sea ruptura de agua, toditita el agua viene para este lado. Se rompe, eso sí es. Siempre, hoy las pistas ahora sí pues van a quedar como si hubiera pasado el huayco acá. Toda la vida, toda la vida. Sí, toda la vida estamos con esos desagües malogrados acá que se vienen y se emposa. Para nosotros es una pestilencia, eso se apesta, de ahí nos da hasta enfermedades. Hemos estado inundados, empezó primero con un pequeño caudal y ahorita ya se llenó todo. Parece que en la esquina han querido cortar o empatar el agua y se les ha salido de la mano. Los moradores de esta zona están cansados, ya no saben a dónde acudir para evitar que esto se convierta en parte de su rutina.